Gracias a tu aporte en Patreon y ser miembros del canal, este canal puede seguir subiendo contenido cristiano. Arigato, Aishiteru, Oni-chan. Y jalarnos el ganso, por supuesto, pero no podemos, porque tenemos el O-Chin-Chi en cubitos, de hecho ni siquiera tenemos piernas, así que bueno, eso creo que es muy malo, pero x8, no venimos a hablar acerca de eso. Pues bueno señores, antes de comenzar con el video del día de hoy, tengo que aclararles dos cositas. La primera, quité un mod, que fue el mod de Enjadera Simulator, porque al parecer andaba teniendo como que un extraño conflicto y pues bueno, no aparecían algunas texturas, así que bueno, simplemente estaba aquí molestando. De hecho, no se podía ver mi comida, aparecían cosas que ni siquiera funcionaban en la pantalla, así que bueno, simplemente lo quité porque ustedes me dijeron. Y la segunda, si ven, hay un cambio muy diferente a lo que quedamos en el capítulo pasado, porque en el capítulo pasado simplemente tenemos como que esta parte así media cortada por acá. A la verga, ya crecieron estas madres, bueno, ahorita hablamos de eso. Pues bueno, simplemente tenía un cachito, así que pues dije, bueno, vamos a adelantarnos un poquito para que no sea tan aburrido este capítulo y simplemente ir a la acción. Y pues, me dediqué a agrandar este lugar, encontré un poco de hierro. De hecho, es la segunda vez que traté de grabar porque no sé qué pasó en el capítulo pasado que de repente todo se puso negro. No podía ver nada hasta que me acosté en la cama y desperté, ya desperté bien. No sé, estaba medio raro, pero simplemente andaba explicando eso. Bajamos por aquí, que fue donde me caí en el primer capítulo, donde había lava y todo eso. Pero ahí recogí lo que fue unos minerales, que fue nada más hierro. Y pues bueno, un poco más, simplemente hice esto grande, traje más tierra, puse más agua para tener nuestro cultivo. Porque nos vamos a quedar un buen rato aquí, porque vamos a conseguir muchas cosas. Porque también vamos a hacer nuestra Loli Robot, que eso también lo vamos a ver más adelante. Espero no tardarme tanto. Como ven, aquí tenemos lo que fue hierro que conseguí ahorita. Tengo un poco más de hierro por acá, tengo 10 hierro, tengo pepitas de hierro y ya, poco más. De hecho, quiero matar... ¿Se escuchan? No sé, no sé si están acá afuera o no sé dónde diablos están. Pero bueno, vamos a comenzar, señores. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? No lo sé. Así que pues den un... ¿What the fuck? ¿Por qué simplemente se quitan así? Ahí está, perfecto. Esta ni siquiera está creciendo, pero creo que tengo que irme para acá. ¿Me puedo comer esto en primera? ¿Ya? ¿O sí? Bueno, no sé si me la puedo comer, pero bueno. Creo que sí podemos hacer pasteles. Realmente no sé qué puedo hacer con estas semillas, pero bueno. Bueno, ya tengo más semillas para más cositas mágicas. Así que vamos a guardarlas. No sé qué puedo hacer con la... Según yo la rompía, también podías comer calabaza. Pero esta es sandía, ¿no? Es que no me acuerdo qué chingada madre agarré. Según yo eran sandías y no calabazas. Bueno, no lo sé. Vamos a quitar esto. Así nosotros podemos hacer más cositas mágicas. Pero yo creo que nos vamos a aventurar un poquito más abajo para ver qué diablos, señores. Ahí está, perfecto. Ya tenemos esto. Ya podemos... De hecho, voy a comer porque ya me estoy quedando sin comida. Bueno, me está dando hambre. Así ya por lo menos podemos ver cuando necesitamos comida. No simplemente nos avisaba el asqueroso juego de que necesitas comida. Ok, vamos a agarrar un pollito también. Lo vamos a comer. Ahí está, perfecto. Yo creo que... Bueno, vamos a dejar las semillas por acá. Ahí está, perfecto. Ya podemos hacernos dos pancitos, creo. Y bueno, vamos a seguir investigando por acá. De hecho, me dijeron... ¡Oh, miren! ¡Perfecto! Lo que andaba buscando... ¡Ah! Andaba buscando... Esta chiquilla. Para ver si podía hacer crecer este... Ok, necesito esto. Para ver si podía hacer crecer... Bueno, por si acaso vamos a quitar esto. ¡Ja, ja! Para ver si puedo crecer... ¡Ay, pendejo! Ahí está. Para ver si puedo hacer crecer este. Es que no sé si es sandía o qué diablos chinga, madre sea. Así que bueno, vamos a ver... Ok, tenemos que ir para acá. Espero poder hacer algo bueno en este maldito capítulo. Así que bueno, deseenme suerte, señores. Ok, a ver. Ahí está. ¡Oh, no! Simplemente también es este... Para calabaza. Ok. Eso... Eso no me agrada mucho. Así que simplemente vamos a hacer esto más. Es grande. Vamos a quitarlo. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Y vamos a poner... Ok, las semillas por acá. Ahí está. Perfecto. Hace grande esto. Esto. Es que se escuchan muy cerca. No sé si son los vatos de acá abajo. Porque hay unos vatos acá abajo que me han estado chinga y chinga la madre. Así que vamos a ver. Ok. Ahí está. Puedo hacer... Ok. Puedo hacer... Tres panes. Perfecto. De puta madre. Con eso ya es más que suficiente. Tenemos esto. Vamos a poner esto. De hecho, también quería ver lo de la oxidiana, pero ni siquiera me acuerdo cómo hacer oxidiana. Creo que la tengo que echar encima de la lava o algo así parecido. Según yo podía hacer oxidiana infinita, pero realmente no tengo ni la menor putísima idea. Así que vamos a probar. Ver si podemos obtener oxidiana. Creo que ya se me rompió mi pico. Ah, no. Ahí está mi pico. ¿Por qué diablos tengo mi pico acá? No sé. Pero ya no le queda mucho a mi pico. A ver cuánto. Ok. Le quedan simplemente cuarenta y tres. Yo creo que vamos a hacer otro pico. Ok. Sí tengo palitos. Pero lo que no tengo es hierro. Ok. Vamos a agarrar hierro por acá. Ahí está. Ahí no. Acá. Perfecto. Sí les dije, también fui a la superficie a conseguir más madera porque nos andamos quedando sin madera. Y necesitaba madera. Ya no tenía madera para hacer varias cosas. Así que bueno, por eso también tengo varios cofres. Vamos a dejar este ya. Chinga su madre. Vamos a dejar ese cofre por allá. Ese cofre. Este pico. Bueno, sí. Vamos a llevarnos el pico. Lo que no necesito son las flechas. Ok. Aquí tengo más hierro. Eso es positivo. Así que vamos a acabarnos esto. Y vamos a ver si se quitó el bug. Oh, sí se quitó. Porque ese rato me apareció un bug y todo se veía oscuro. Y se escuchaban ruidos así medio raros. No sé si era también parte del mod o qué sé yo. Pero realmente se veía muy escalofriante. Y dije, no, ni madres. Ni madres. Yo mejor paro la grabación. A ese reculo, señores. Es que el maldito de texturas. No sé si se llama mod de texturas. Bueno, no sé qué chingamada sea. El pack de texturas, perdón. Tiene sonidos bien cabrones. Si ustedes lo escucharon. Ustedes lo escucharon en el capítulo pasado. ¿Cómo se escuchaban así cosas bien pinches locoshonas? Ok. Vamos a tirarnos para acá. Perfecto. Y vamos a empezar a mirar para acá. ¿Qué es esto? Es también hierro. Ah, sí. Perfecto. Oh, por cierto. Les iba a enseñar. Ahora sí. Ok. ¿Qué es esto? Es más hierro. Dije, ¿qué mierda es eso? Pero sí es más hierro. Porque se ve medio raro el hierro aquí. Vean. Algunos se ven así diferentes. Si es hierro o es oro. ¿Qué chingada madre es? Ya ni siquiera sé qué es. Pero bueno. Vamos a quitar todo este hierro de acá. Ven esos pinches sonidos. O sea, no son normales esos asquerosos sonidos. Realmente me ponen... Me ponen muy nervioso. Demasiado nervioso. No me van a salir enemigos aquí. Así que mejor... Mejor les cerramos acá. Ay, ya. Ya me quedé encerrado yo. ¡No, me quedo con todo! Ahí está. Perfecto. Ok. Subimos por acá. Y cerramos esta parte. Como ven, tenemos varios enemigos ahí abajo. Así que... No sé si ir a pelear. No. Creo que... Creo que no es una muy buena idea ir a pelear. O quizás sí. No sé. Bueno. Nosotros vamos a bajar, señores. Vamos a bajar. Ya si nos atacan, pues ya... Ya varío madre. Ok. Sí. Es para acá. Es que no, no sería de puta seo que ir. Vamos a ver si podemos hacer oxidiana. Porque me dijeron que era necesario. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ah! ¡No! Me cago en todo. Necesito que vengan. Necesito que vengan. Necesito que vengan. Me quiere tirar a la lava. Ven a acercarte hija de la chingada. ¡Oh! No, ni madres. Ven, cabrona. ¡A la verga! Ahí está. Perfecto. Necesito que venga. Necesito que venga. Vamos, vamos. Vente, 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 vente. Ahí está. Voy a atacarla desde acá. Ahí está. Lo bueno que... ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¡Verga! No, 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 no. Cowny, Cowny, Cowny. Tranquilo, tranquilo. Tranquilízate, Cowny. Ok. Me puedo tirar aquí. Bien. Ok. Aquí me puedo quedar. Aquí puedo quedarme. Bien. Tranquilo. Se fue la hija de su chingada. Madre, ven. Se le abrió. ¡A la verga! ¡Me siguen disparando! Ok. A ver. Eh... Lo único que puedo hacer... Es auto-protegerme. Ahí está. Puedo hacer... Una pequeña muralla. Ahí está. Puedo hacerme esta muralla. Ya si quiere pasar, pasarán por allá. Pero bueno. Ahí está. Para no cagarla. ¿Qué pedo con los sonidos? De verdad. Me pone nerviosísimo. A la verga. Ok. A ver. Según yo... Si tiro... Esto por acá... ¡No! ¡No se hizo oxidiana! ¡Se hizo piedra! ¡Me cago en todo! ¿Cómo diablos hago la oxidiana, señores? Ustedes díganme. Porque creo... Creo que no sé hacer oxidiana. Pero bueno. A ver. Es que... Quiero ir... Quiero ir a pelear para allá, pero... Es que esas hijas de su pinche madre no me van a dejar. A ver. Vamos a poner esta madre aquí. Ok. Yo creo que vamos a ponernos aquí. Ahí está. Perfecto. Una menos. Necesito ir para allá. ¿Ven? De repente se pone todo oscuro. Y no me gusta eso. Verga. De repente todo se pone oscuro. Pero se debería de ver. En teoría se debería de ver. Pero de repente todo se pone oscuro a lo lejos. Y esto también me pone demasiado nervioso. Pero bueno. X. Vamos a... Agarrar más... Este... Más mineral que tenemos por acá. Y ahorita les voy a enseñar cómo hacer el robot. Porque queremos hacer el robot. Y el robot nos ayuda. Nos acompaña. Es un robot acompañante. El que tenemos. Pero necesito conseguir lo que es repstone. Así que tampoco se van de puta madre conseguir repstone. Así que de alguna forma necesito conseguir repstone. Es repstone. No. Si se llama repstone. Es que de repente todo se pone bien oscuro. En las malditas cuevas. Y créanme. Esto también me pone demasiado nervioso. Yo la verdad. Odio... Odio los juegos. De supervivencia. Porque me pongo demasiado nervioso. Créanme. Me pongo nervioso. No sé ni qué diablos hacer. Se los juro. Me pongo nerviosísimo con este tipo de juegos. Ok. Déjenme quitar esto. Yo pensé que nada más quitando esa madre. Podía este... Bueno. Echándole agua. Podía crear... Obsidiana. Pero no. Al parecer no. Les digo. ¡Ay! ¡A la verga! ¡Me espantó! ¡Me espantó! ¡Me espantó! ¡Su ataque de esa hija de su pincha madre! ¡Me espantó! ¡Qué hija de su puta madre! ¡Me espantó! ¡No! Yo creo que... Voy a... Voy a construir esto rápido. ¡Me espantó! ¡Qué hija de la chingada! ¡No! ¡Ya no tengo más! Eh, eh, eh. Dime que tengo más. Dime que tengo más. ¡Mierda! No tengo más. Ok. Necesito conseguir... ¡Madres! ¡Me espantó! Ahí está. ¡Perfecto! Todo por hacer mis murallas. Acá hay un pinche loco. ¡Chene! ¡Lo tiene poca sangre! ¡Mierda! Ok. Aquí tengo más. ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó también! A ver. Conil, tranquilízate. Ahí está. Perfecto. Creo que con esto puedo llegar a la parte de acá arriba. ¿Será que si no? ¡Ay! ¡Me espantó esa pinche cosa! Ok. Ya puedo conseguir más materiales de aquí. Perfecto. ¡Oh, mierda! ¡Namás conseguí uno! ¡Diablos! Esto ya se convirtió en algo feo, señores. En algo muy feo. Así que... A ver. Vamos a agacharnos para no caernos. Y sacar un poquito de... ¡Mierda! Se rompió. Bueno. Ah, pero tengo este. Ok. Perfecto. ¿Qué podemos hacer, señores? ¿Qué podemos hacer? Ok. Ya tengo tres bloques más. Así que... Vean. De repente todo se pone oscuro por allá. Y eso también pone demasiado nervioso. Ok. Perfecto. A ver. Vamos a explorar un poquito por acá, señores. De hecho, déjenme... Eh... Sacar un poquito de... De piedra por si acaso. Por si lo necesito. ¡Oh, miren! Perfecto. ¿Ven? De repente todo se pone muy oscuro. Y no se ponía así. No sé si fue porque quité el mod de Yandere Simulator. No tengo ni la menor putísima idea. Pero no se veía así. No se veía de repente todo oscuro. Y eso que tengo... Este... Ok. Creo que voy a necesitar quitar esa agua. Y eso que tengo el brillo aumentado. Mierda. Se escuchan zombies. Ok. Creo que voy a tener que... Llegar por este lado. Ok. Vamos a llegar por este lado. Es que escuchan un montón. Oh, miren. Ahí están. Creo que nada más es un zombie. Así que... ¿Qué podemos hacer, señores? Bueno. Primero que nada, vamos a quitar esto. Vamos a obtener un poquito más de piedra. Es que de repente todo se puso oscuro, señores. De verdad. Y eso que tengo... A ver, opciones, ajuste de brillo. Tengo el brillo alto. Y como que no sube bastante. De hecho, no sube nada. Quizá ya sea problema de los mods o algo. Porque yo en teoría debería de ver lejos. O a ver, visibilidad. Ok. La visibilidad es normal. O sea, todo esto es normal. A ver. Ajustes. Iluminación dinámica. A ver, vamos a dejarlo así en rápido. No sé. No sé qué diablo sea. Pero bueno. Vamos a dejarlo así en rápida. No sé si va a haber algún cambio o algo así parecido. Oh, miren. Ahí está. Ahí estaba el zombie. De ese ratito. A ver. Vamos a ver si podemos llegar hacia él. Vamos a agacharnos. Y tratar de matar a la zombie. A la zombie Loli. Ok. Vamos a tratar de llegar por acá. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Oh, miren. Al parecer es otra cueva. Es que todo este lado son cuevas. Ahí está. Una menos. Creo que voy a necesitar hacer otra espada. Porque ya todavía me la estoy gastando. Bueno, de hecho la puedo usar ciento cincuenta y tantas veces. Así que tampoco me preocupa bastante eso. ¡A la verga! ¡Ay! Pensé que iba a saltar por acá. ¿Soy yo o están respawneando ahí? No sé. Por si acaso voy a poner aquí una antorcha. Por si están respawneando aquí. ¡Oh, no! Creo que hay una subida por allá. A ver. Vamos a ver si podemos poner una antorcha acá. Ahí está. Perfecto. Ok. Creo que ya podemos ir por acá. Acá hay algo. Acá arriba hay algo. Verga. Verga, 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 verga. Chúpala, 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 chúpala. ¿Qué diablos? ¡Ah! ¡Me espantó! Ok. Ok. Allá tenemos... Ok. Este es un murciélago. Perfecto. Es un murciélago normal. Fue el que me espantó. Me cago en todo un pinche murciélago. ¡A la verga! No me digan que hay otro... Hay otros asquerosos ojos, como sabes. Ok. Creo que sí. Va a haber más ojos. Va a haber más ojos como en el capítulo pasado. Oh, sí, miren. Ahí está el puto ojo. A ver si lo podemos atar. Realmente no nos hace nada. No sé por qué. De repente nos puede hacer cosas. Y a veces no. Vea, como que camino y medio se ilumina, ¿ven? Se escucha otro puto ojo. Es que me quiero adentrar más para allá. Me quiero... De verdad, me quiero adentrar más para allá. Pero me voy a perder. Como ser un pendejo, ya me conozco. Me voy a perder. Así que vamos a poner una señal. Creo que es así. ¿Salida? Vamos a poner esta como salida. Ahí está. Confirmar. Espero no poderme perder, señores. También esos pinches son... What the fuck? Estas son escaleras. ¿Qué? 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 ¿Dónde diablos estamos? Hay tierra. ¿Qué? Aquí hay tierra ¿Será que encontramos? ¿Qué diablos? Miren, encontramos un cofre Ok, vamos a guachar Oh, semillas de sandía Bien, 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 bien Necesitamos semillas de sandía Ok, ¿qué onda con este lugar? Solo por si acaso Déjenme cerrar esta parte Para que no entre nada raro Y poder Minar esta parte, ¿ven? Ok, encontramos Algo diferente Porque aquí Hay varias cosas Esos sonidos no me gustan No me gustan No me gustan Me cago en todo Me cago en todo Odio esos sonidos Ah Ok, acá arriba Tenemos otra Otra salida Pero Quisiera ir Pero ya me quedé Sin antorchas Así que Supongo que vamos a ir Por antorchas Y vamos a comer Es que se escuchan Esas pichas cosas También Ok ¿Eso es Redstone? Dime que es Redstone Dime que es Redstone Ah, no Pensé que era Redstone Pero no Son vías Ok Creo que puede ser Obsidiana Si le echo el agua Acá arriba No No pasó nada En serio No entiendo Cómo hacer eso De la Redstone Créanme No sé cómo diablos hacerlo Ok Acabo de apagar El maldito fuego Ok Cownil Eres un asqueroso genio Eres un asqueroso genio Vean Allá hay Allá hay otro cofre Oh, oh Pero aquí se vienen Varios enemigos Vénganse para acá Déjense callatados Asquerosos zombies ¿Qué es eso? Oh mierda Oh mierda No, 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 no What the fuck ¿Qué es eso? No sé Pero se está matando A la calavera No sé qué es eso Ay También me quería atacar a mí Ok Bueno Tenemos carbón Tenemos más cositas Ya tenemos varias cosas Señores Ok Oh miren Tenemos oro Ok No sé qué podemos hacer Con el oro Bueno Obviamente Sé que podemos hacer Más cositas mágicas Es que esto es interminable Esto literalmente Es interminable Tenemos Un sinfín de cosas Señores En esta mina Tenemos un sinfín de cosas Vean Allá hay más cosas No sé si sea la mazmorra Es un respawn Es un respawn De arañas Es un maldito respawn De arañas De arañas ¡Loli! ¡No! Malditas lolis Ok Necesito destruir El respawn Yo creo que lo vamos a hacer Con ¡No! 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 ¡Mórete! Ahí está Perfecto Ok ¿Tenemos? Obtuvimos un chingo de cosas Que no sé ni qué diablos son Señores Ya no tengo comida Necesito apurarme Encontramos 10 cosas Encontramos un chingo de pendejadas Perfecto Perfecto Cownil Vámonos de aquí Vámonos de aquí Tienes que irte Ya Cownil Tienes que irte ya No sé dónde diablos Me acabo de meter Yo me tengo que ir señores Me tengo que ir de este lugar Está muy interesante Todo este lugar Muy interesante Pero Te tienes que ir Cownil Vámonos a la salida Ok Vámonos ya a la salida La salida está aquí Perfecto ¡Oh! Vientos Ok La salida es por Acá abajo Vientos Ok Encontramos varias cosas señores Ok Mi subida Era por acá Bien Ok Encontramos ya varias cosas Tenemos recursos Tenemos un chingo de pendejadas Que no sé qué onda Eh Ahorita voy a comer Sí Se me hace que voy a comer Ok Vamos a comer nuestro pan Tenemos un chingo de cosas Que tenemos que ver Qué diablos hacemos Con todas esas cosas Así que Déjenme comer Yo creo que Lo que vamos a hacer ahorita Es ir por más tierra Porque quiero seguir cosechando Quiero hacer más cosas De cosecha aquí Eh Porque ya tenemos sandía Y la sandía Ayuda bastante Según yo sé Las sandías son demasiado Ops aquí En Minecraft Porque te dan Un chingo de cosas Bueno No es que te den un chingo de cosas Pero cada vez que Eh Crece Aparecen Pues bueno Oh ven Aquí encontramos otra Otra beta de 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 hierro Perfecto Ya tenemos hierro Para tirar Ok Yo creo que Vamos a hacer un poquito Más grande Este pedo Ahí está Perfecto Perfecto Y voy a guardar Mi pico Ok Ya estoy excavando Para donde no Bueno Picando para Para donde no Tenemos que ir para acá Bien 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 No sé qué tan grande Voy a hacer este pedo Pero ya tenemos Un chingo de cosas Raras No sé qué diablos Tenemos que seguir Investigando por allá Señores Tenemos que ver Qué nos cubre más Si una armadura De hierro O una armadura De oro Porque ya tenemos También un chingo De oro Así que Eso también es Muy bueno Demasiado bueno Ok Vamos a seguir Quitando todo esto Yo creo que voy a hacer Otro maldito Pico de hierro Porque ya tenemos También Creo que Tenemos 10 de oro No lo sé No sé si puedo checar A ver Antes que nada Vamos a cubrirnos Acá Por si Por si acaso Ahí está Perfecto Quitamos estos Ahí está Muy bien ¿Cuánto llevamos? Llevamos 24 minutos Hicimos ya un chingo De cosas Bueno Investigamos un chingo De cosas Ya tenemos un chingo De cosas Así que Eso también es Muy positivo Ok Ya tenemos También un chingo De cosas aquí A ver Creo que Tengo tierra acá No Acá Perfecto A ver Tengo tierra Ok Tengo 5 de tierra Tengo uno que quité De allá de tierra Eh Así que Vamos a Hacer A expandir un poquito Más esto de tierra Ahí dejé la tierra Creo que sí ¿No? Sí Ok Vamos a expandir Un poquito esto Nada más un poquito Porque Yo creo que Voy a poner aquí La sandía Es que Es que me dijeron Que la sandía También ocupa 3 O simplemente Que quite esto Porque realmente No me sirve de nada Estos no me sirven De nada Y necesito Las sandías Así que Vamos a poner De sandías ahí Bueno simplemente Vamos a dejar Esas de sandías ahí Creo que tengo huesos O no O no tengo huesos No agarre huesos ¿Verdad? Mierda No tengo huesos Ok no importa Pero quiero ver ¿Qué es esto? Summons A ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer Con eso? Mierda Primero que nada Ok no No podemos dormir A ver Eh ¿Cuál era? Era con qué Ok perfecto Oh miren Este es Para poder hacer Las lolis ¿Ven? Necesitamos Lo que es Este Esta Se llama robot core Y los robot core Lo hacemos Con lo que son Los bloques de repstone Así que necesitamos Encontrar repstone Un chingo de repstone Vean Aquí Para poder hacer El cubo El cubo Con paneles de cristal Que se hace con cristal Vaya la redundancia Eh Podemos hacer Lo que es el robot core Y el robot core Simplemente necesitamos Lingotes de hierro Y podemos hacer Nuestra robot loli Eh Podemos incrementar Nuestra robot loli La podemos subir de nivel Y demás Aquí como vemos Aquí tipo boni Tipo boni Bueno Podemos nosotros Hacer diferentes tipos De boni Pero bueno Lo que me interesa ¿Qué es esto? Es Touma A ver Vamos a ver ¿Qué es eso de Touma? Vamos a buscarlo Touma Ni siquiera me sale nada Supongo que Que es otra cosa ¿No? Supongo que sí Supongo que sí Ok Tenemos disco de música También Ok Tenemos armadero Para caballo Podemos ya tener caballo Y tenemos Una gema De Eh Un alma de gema Así que vamos a ver También para qué sirve eso A ver Vamos a buscarlo como Soul Ahí está Perfecto La soul gem Y con la soul gem Podemos hacer Un guantelete Del infinito Oh Ok Tenemos Una gema Ok Tenemos una de las gemas Del infinito Ok Al parecer podemos hacer Un guante Ok Creo que Podemos ser muchísimo Más fuertes ¿No? Creo que sí Bueno Vamos a buscar Lo que son las Espadas de oro A ver ¿Qué puedo hacer Con esta de oro? Ok Podemos hacer Esta espada de oro Y hace cuatro de daño Podemos hasta mejorarlo Podemos hacer Ok Es que No sé A ver Si buscamos A ver Hierro A ver ¿Cuánto baja? ¿Cuánto baja la espada de hierro? Es que baja más La espada de hierro De hecho Todo lo que es el peto Y todo eso Supongo que hace más Bueno Tiene más protección Que la de oro ¿No? A ver Vamos a buscar Es que realmente No nos dice A ver ¿Qué más podemos hacer Con el oro? Ok Oh Miren Podemos hacer una mochila Podemos hacer una mochila Podemos hacer esto ¿Qué es esto de soltador? Oh Es el de las flechas ¿Verdad? Ok A ver Vamos a seguir viendo ¿Qué más podemos hacer Con el oro? Ok No tengo nada de esto Así que Me la pela A ver Pero quiero ver las armas A ver Oro Podemos hacer Creo que es lo único Que podemos hacer ¿No? De armas de oro Ok Anillo Pero estos son para hacer regalos Y todo ese pinche desmadre ¿Qué es esto? Podemos hacer un sense Ok Perfecto A ver ¿Y qué más cosas estrellas agarramos? Creo que nada más ¿Verdad? Sí Lo que es la gema Ok Tenemos la sender pearl Ok Por el momento Ya no podemos Usar más cosas raras aquí Yo creo que Vamos a seguir investigando Por allá Porque Esto es muy interesante Muy interesante Oh Me necesito quitar Los pantaloncillos ¿Verdad? Sí, sí, sí De hecho Oh Creo que puedo hacer Lingotes de hierro Con esto No recuerdo Que diga De hierro Ok Podemos hacer lingotes Con esto Oh Interesante Ok A ver Los lingotes Ok Aquí tengo lingotes Creo que son más que suficiente Creo que aquí había visto más Ok Perfecto Tenemos ya 10 lingotes A ver Vamos a hacernos Lo que es No Mentira Es el pantalón ¿Verdad? Sí Pantalón Ahí está Perfecto Ya tenemos nuestro pantaloncillo Nos lo ponemos Ahí está Ya tenemos más protección Esto también es muy bueno Vamos a hacer Por si acaso Este Otra espada No sé qué diablo estoy haciendo Vamos a hacer Otra espada Y Vamos a hacer Eh Hora de luchar ¿Por qué me están ¿Qué pasa con la música? Y yo creo que vamos a hacer Otro Otro pico Por si acaso Ahí está Perfecto Ya tenemos Otro pico Y vamos a empezar A A quemar Más cosas Ok Aquí tenemos esto Vamos a empezar A quemar el hierro Que tenemos un chingo De hierro Yo me acuerdo que así Podemos hacer este Ok Mira aquí tengo más hierro What the fuck ¿Dónde mierda saco hierro? A ver Tenemos ojo de araña Tenemos este pedo Tenemos este pedo Vamos a dejar las cosas Según yo estaba acá Como dando bien chingón Pero bueno Creo que ya lo acomodaré Fuera de cámara Ok Vamos a poner acá Esto Bueno sí me voy a llevar estos Porque me hacen falta Ok Dejamos esto 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 no sé De qué madre Dice Somatom ¿Qué podemos hacer con eso? Ni siquiera sé ¿Qué podemos hacer? Creo que ya puedo dormir ¿O no puedo dormir? No importa dormir Ok Vamos a adentrarnos Otra vez Oh pero Necesito hacer este A ver Necesito Carbón ¿Dónde tengo carbón? Ok Aquí tengo carbón Necesito hacer Un chingo de antorchas Porque como ven Ocupo un chingo de antorchas Ok Llevamos 31 minutos Es que Es que no quiero acabar Realmente Me la estoy pasando De puta madre Jugando esto Ok Dejamos esto Dejamos las semillas Dejamos que esto Siga creciendo Aunque creo que Necesito Arar esa parte ¿No? ¿Dónde tengo mi Mi Az? Mi Oz que diga Yo Ah sé Por aquí tenía mi Oz Ah que está perfecto Ok No sé si Tiene que estar Eso así Pero bueno Vamos a dejarlo así Dejamos la Oz Eh Ponemos esto por acá Ok Perfecto A ver Vamos rápidamente Vamos rápidamente Otra vez para allá Es que ven Otra vez ya se ve bien O es porque se hace de noche Creo que es por eso Porque se hace de noche Y afecta bastante Todo esto Ok A ver Eh no Es para acá Quiero seguir investigando Un poquito para acá Quiero seguir investigando Eh ¿Para dónde fue? Creo que fue acá arriba ¿No? Donde encontré Eh Lo de tierra Me parece que sí ¿Verdad? Bueno Aquí tenemos más minerales Tenemos un chingo de minerales Ok Quitamos esto No lo podemos llevar Así que No hay problema con eso ¿Qué ¡Mierda es eso! ¡Es un creeper gigante! ¡What the fuck! ¡El creeper gigante! ¡What the fuck! ¿Por qué no es una bonita Loli? ¡No, no, no! ¡Oh! Ok Acabamos de sobrevivir Se escuchan más ruidos extraños Ok Ok What the fuck ¿Qué acaba de pasar, señores? Verga Algo viene hacia nosotros Algo viene hacia nosotros Vamos a dejar a esa capital Hasta aquí En el mapa Algo viene Vean, vean, vean Algo viene hacia nosotros Algo viene hacia nosotros Mierda Oh Ok Es otro creeper Explota Explota bien Y creo que hay más Creo que es lo que está haciendo ruido ¿Verdad? Allá hay algo Es que No sé si son creepers No sé Pero Hay algo más aquí Oh bueno Son creepers normales Ok Son Loli's creeper ¡Ah, mierda! Pero los otros Casi no me bajaron ¿Ven? Y esto sí Ok Ok Creo Creo que mató Una araña También Ok Investigamos un poquito más Ok Aquí ya no hay nada Se escuchan arañas Pero acá Pero acá había otra cosa Mierda Me espanté un chingo Oh, perfecto Otro cofre Ok Tenemos semillas Tenemos más lingotes Yo lo que necesito Es repstone Por favor Este Coméntenme Aquí abajito ¿Cómo diablos consigo Más repstone? ¿Qué es lo que necesito? Ok Simplemente Voy a ir para acá Malditos ruidos Los odio Los odio No Ya me puse nervioso De verdad Odio Esos Asquerosos Ruidos Los odio Con toda mi vida Ok Aparecimos Creo que Ok Ah, ah, ah Aquí fue donde Ok 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 Allá hay algo Ok Aquí fue donde Yo bajé Bien Mierda Bueno Voy a Minar aquí Porque necesito Más Más carbón Mierda Llegamos a otra parte De la mina Ah Otra vez esos ruidos En serio Estoy odiando Con toda mi vida Ok Aquí ya no tenemos nada Ok Estoy escuchando Más cosas Ok Oh, miren Allá tenemos otro Otro respawn Ok Pero Pero esto se quita Con esto Perfecto Ok Creo que Subimos de nivel ¿No? Aunque creo que No es necesario Destruir este Mierda 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 ¿Qué puta Me está pegando? Ah Maldito zombie Asqueroso Ok Creo que no es necesario Destruirlo ¿Verdad? Si Si no Creo que poniendo Un chingo De 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 estas cosas Es más que suficiente Es que hay más cosas Por allá Vean No sé Que sea Y se ve más luz Ay Tire mi espada Perfecto A ver Simplemente Quiero Vean Es que Es que hay más luz Por todos lados Aquí tenemos luz Acá no tenemos nada O sea Esto está enorme Este lugar Definitivamente Es enorme Y creo que Por acá Tenemos más cosas Creo que Aquí hay algo ¿No? Me lo marca El mapa Me marca El mapa Que hay algo aquí Aunque creo Que son los recursos Creo que sí No Es que El mapa Me está marcando Que hay algo aquí Solamente Que esté En la parte De arriba Es que No se ve nada El mapa Me dice Que hay algo Me pone Algo moradito Y siempre Cuando pone Algo moradito Es que Hay cosas Hay recursos O hay algo así Supongo que Es la parte De acá No Esta es la parte Por donde subimos Ahorita ¿Cuánto llevamos? Llevamos casi 40 minutos Diablos Es que Me quedé clavado En este lugar Ok Ya vámonos de aquí Ya vámonos de aquí Terminamos con este capítulo Un poquillo largo Pero estuvimos ahora sí Explorando Encontramos un chingo De cosas raras Que eso es bueno Muy muy bueno Vamos con Súbete por acá Por acá Ahí está Perfecto Necesito bajar Ahí está Perfecto Y ahora sí Vámonos de aquí Ahora sí Encontramos un chingo De cosas Ok Subimos Bien ¿Y qué conseguimos? Conseguimos Puro chorizo Ok Conseguimos más esto Ok Más cofres Y Bueno Nada más Así que bueno señores Vamos a dejar Este capítulo Hasta aquí Que wow Ahora sí Nos quedamos Muy muy bien La verdad Casi me pongo a chillar Al ver Los pinches monstruitos De esos Nada más de allá Como en el mapa Algo corría hacia nosotros Y realmente Muy cabrón Muy cabrón Así que bueno señores Así que Sin nada más que sí Ya me ha sido Secomni Ya se ven arriba El maldito fucking hentai Y nos vemos Hasta un nuevo Próximo episodio De Anime World Dejen sus recomendaciones Y poco más Así que nos vemos Chao chao